¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Ingelazo. Como se los había prometido ya desde hace algo de tiempo, voy a subir los resultados de... no son totalmente oficiales porque hubo un detalle para los que ya son suscriptores del canal de más tiempo, de las mezclas que hicimos agregando Coca-Cola a nuestro concreto. No sé si se acuerdan, si no se acuerdan, voy a dejar el link del video cuando realizamos estas piedras, bueno, estos cilindros, perdón, donde agregamos medio litro de Coca a cada mezcla y utilizamos nuestro concreto de alta resistencia que hacemos aquí para las piedras y supimos qué resistencia tenía al final. La verdad quedamos sorprendidos, está durísimo, súper, súper duro, pero ocurrió un problema que el espécimen de comparación en el cual lo hicimos sin Coca, tuve unos problemas con la cámara que se las presté aquí en la oficina y me borraron parte de los videos, entonces no lo tengo completo, por eso como tal, pues la verdad me dio para abajo, dije no, lo voy a subir, pero me lo han estado pidiendo, entonces tengo el del espécimen número 2 que es de Coca-Cola y obviamente tengo las anotaciones de nuestro espécimen que hicimos sin Coca-Cola, pero no tengo el video como tal, entonces lo vamos a hacer al final, una explicación en el pizarrón, si te gustan los videos de acabados y de pulidos, este video tal vez no te guste tanto porque es un poco más técnico, es algo interesante al ver si la Coca-Cola afectó o no la resistencia, no son resultados concluyentes, ya que pues se nos perdió parte del video, sobre todo el espécimen más importante que era sin Coca-Cola, pero aún así los especímenes con Coca, bueno solamente también se perdió el número 3, pero el número 2 que el que pude recuperar, que se ensayó y está totalmente hasta el punto de fractura, pues está bastante, bastante choncho, súper resistente y pues bueno, ya hice un poco de trampa y pues vámonos al video después de esta explicación larga, que estén muy bien y ahorita nos vemos en la explicación de la resistencia. Y pues bueno, después de la explicación que les di de por qué no son pruebas concluyentes, me traje los especímenes al laboratorio y acuérdense que el primer paso es ponerles una capa de azufre, esto para asegurar que la superficie esté totalmente plana y la compresión de la prensa sea uniforme sobre todo, todo nuestro cilindro. Más o menos este cabeceo que lo llaman en el laboratorio, es un proceso que dura unas 2 horas aproximadamente, todos estos cilindros cabe resaltar, se ensayaron a los 28 días, no pudimos hacer las pruebas como tal, como lo teníamos en mente, debido a carga de trabajo. Y ahí procedimos a ensayar el primero, el cual es de 10 por 15 centímetros, es un cilindro chico y desgraciadamente no tengo el video cuando falla, pero mira, ahí tengo una foto cuando falló, bastante bonito que pude recuperar y ve nomás, qué bonito se ve el extracto. Aún se veía un poco fresco, acuérdense que el concreto hecho en obra suele fraguar un poco más lento y pues se le llegó al especimen bueno, al que es por el cual están ustedes aquí, que es el de Coca-Cola. La verdad yo pensé que iba a tronar mucho, mucho antes, porque pues, acuérdense que la relación de agua y cemento pues es algo brutal y aparte le agregamos medio litro de Coca-Cola pensando en que, no sé, dejas una carretillada en obra, se te está secando y pues le echas la coca del maestro. Aquí estaba empezando la prensa, lo que me explicaron en el laboratorio es que hay que llevar un ritmo, no hay que forzarla. La verdad, muchas gracias al ingeniero Oscar que me apoyó bastante, bastante en este video. Fíjense, aquí ya íbamos en 32, 2 toneladas, o sea, para ahí ya había cumplido para mí mis expectativas. Yo más o menos ya sabía que el concreto que hacemos con esa dosificación era un 250, pero al ver que era más de 250, la verdad que me sorprendí. Y bueno, no voy a hablar mucho, te voy a dejar para que disfrutes el video hasta el punto de quiebre que se ve bastante padre en esta muestra y al final te daré una explicación de qué resistencia obtuvimos y de dónde sale la famosísima F'C. F'C. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 22.13 toneladas. Obviamente era un cilindro más chico, por lo regular suelen usarse de 15 por 30 centímetros. Estos más chicos suelen ser utilizados para concretos de mucha más resistencia que este. Tenemos un diámetro de 10 centímetros. Tenemos que sacar primero el área de compresión. Llamo área de compresión porque es donde la prensa va a ejercer la fuerza. Entonces, pues es un círculo. El área de un círculo, ya saben, pi por radio al cuadrado, que es 3.1416 por los 5 centímetros, nos da un área de compresión de 78.64 centímetros cuadrados. Eso, nuestra carga, hay que convertirla a kilogramos. Nuestra carga son 22.13 toneladas. A kilogramos son 22.130 kilogramos. Y, acuérdense, nuestra F'c es igual a la carga entre área, por lo cual dividimos nuestros 22.130 kilogramos entre los 78.54. Nos da 281.76 kilogramos sobre centímetro cuadrado porque es una división. Acuérdense, alumno Puki, aquí está, miren, se vino a tomar la clase. Y, para el especimen número 2, tenemos una resistencia, bueno, una carga de 49.14 toneladas. Lo multiplicamos por mil y, obviamente, sacamos nuestra área, que aquí ya lo resumí. Nuestra área es 176.7 centímetros cuadrados. Y dividimos nuestra carga en kilogramos entre nuestra área y nos da 278 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Se fijan, una resistencia bastante buena. Yo pensaba que iba a ser como de un 250 y realmente no lo sometimos a todo porque sí, sí daba, yo creo, un poco más. Vamos a hacer otro video al respecto. Espero les haya gustado. Y miren, todas estas piedras, que son muestras, ya han visto varias en el canal, las hemos hecho con esa dosificación. Así que, está bastante choncha. Si quieren saber la dosificación, les voy a dejar el video donde hicimos este experimento. Y espero haya sido claro. Y si tengo algún error, pues háganmelo saber en los comentarios. Y ya saben, soy el Ingeniero Lazo. Un video un poquito diferente, más largo. Pero nos vemos hasta la próxima. Adiós.